A ver, ya nos hemos reunido varias comunidades chicas, algunas ya tienen sus inspectores municipales, y lo que pasa es que vos con un inspector municipal tenés que entregar una persona más en la comuna, tenés que hacer el juzgado de faltas correspondiente, y otra persona más, y entonces todo lleva a un tratamiento que hoy, por ejemplo, con lo que nosotros tenemos de ingreso, no lo podemos hacer. Lo mismo pasa con los vecinos que vienen y dicen, el exceso de velocidad en la ruta, en la San Martín. Más ahora que está en buenas condiciones. Exacto, que está en buenas condiciones. Yo vuelvo a reiterar, primero de todo hay una temática que no podemos tocar nada de la ruta mientras no esté habilitada y terminada por la obra. O sea, cuando se haga la habilitación, que la obra esté terminada, todos podemos empezar a pensar qué medio vamos a usar para bajar la velocidad. Pero también, como decís vos, hay que tener un poco un sentido común. Si vos tenés bandas que hacen ruido a la entrada del puerto, te dicen zona urbana, reduzca la velocidad, máxima atranto, ¿por qué tenés que entrar a 140 km por hora? O camiones, vos ves ya en el primer vado, ves frenada de camiones de 30, 40, 50 metros en el propio pueblo. Entonces, yo creo que ahí está el sentido común. Si entro en una zona urbana, reducir la velocidad, pensá que puede cruzarse un chico, un animal, un animal que se desvíe del vehículo. Tener la línea doble amarilla, pasan por izquierda a alta velocidad. Víctor, usted como hombre conocedor del pueblo, sabe que también esto implica un costo político, porque los amigos en este tipo de situaciones empiezan, y bueno, pero mi hijo es la primera vez que saca la moto, yo siempre llevo el casco, pero hoy justo me olvidé, y hay enojos, y hay broncas, y hay, pero es lo que hay que hacer. Mirá, es lo que hay que hacer, yo digo que el que avisa no traiciona, yo desde que empezamos en la gestión, yo he llamado a los padres previamente, he llamado a los padres, le he dicho, mirá, acá tu hijo pasa esto, pasa aquello, lo hablamos en cada uno, cada tema puntualmente, la mayoría de hijos, sáquenle la moto, porque yo no puedo dominar a mi hijo, otro por supuesto, los padres le dicen así, no pueden dominar a mi hijo, exacto, cosa que yo tampoco lo puedo llegar a entender, porque me parece que si vos no tenés que salir en moto, no salgás, se termina de historia, no hay tanta vuelta en eso, pero bueno, si la responsabilidad del padre dice, sáquensela a ustedes, bueno, vamos a buscar qué formato de sacarla, y encontramos que lo legal que tenemos hoy, es el apoyo policial, hasta dónde puede llegar la policía, que es justamente el control de los papelerías en orden. ¿Esto comienza ya? Comienza así, la semana que viene, porque esta semana estamos dando, como te dije, con toda la parte impositiva de la luz, estamos dando ya toda la referencia de esta, de lo que se va a actuar, que no se sorprende, igual que en la escuela, hemos llevado la información correspondiente al secundario, para que vean, y a partir de esto, también vamos a generar unos talleres, también de educación vial, en la parte escolar, porque notamos que también, el secundario, tercero, cuarto y quinto año, la rebeldía que tiene el joven de hoy, de no atenerse a las normas de convivencia, porque yo le llamo norma de convivencia, me parece que tenemos que ajustarnos todos, o sea, exigimos siempre que el Estado dé y provea, como hablamos hace mucho, o sea, estamos en un Estado de Derecho, pero no olvidamos que también tenemos obligaciones a cumplir como ciudadanos, y creo que esta es parte de las obligaciones, así que tenemos, queremos derechos de un montón de aspectos, de lo urbano, edilicio, de mantenimiento, mantenimiento y demás, la obligación después, yo como vecino, no cumplo ninguna, entonces, bueno, no quiero decir, el 90% de la gente cumple la normativa, y fíjate que cuando volcamos esta campaña, el 90% está de acuerdo con esto, bueno, ese 10% que no está en desacuerdo, tendrá que simplemente alinearse, no hay nada, o sea, no hay nada diferente, vamos a Córdoba, te dice, máxima 110, vas a 115, te para el radar, te dice, multa, listo, vos nos decís, nada, te quejá, y tenés que pagar, vas a Santa Fe, te agarran a 60, multa tanto, va a Esperanza, multa tanto, bueno, y bueno, hay que hacerse responsable, acuérdense de la temática de los árboles, que siempre fue el problema de los benditos árboles, pero, el árbol está ahí, pero el que va a chocar es el vehículo, y el vehículo que va a alta velocidad, corre muchísimo riesgo, de ir contra el árbol, si vos vas a una velocidad normal, prudencial, es raro que te vayas a terminar contra un árbol. ¡Gracias!